Tengo la fama de gallo, no más por mi fina pluma En los palentos no fallo, la navaja es mi fortuna Con ella como de rayo, ahí no hay valla ninguna Yo canto para la gente, porque así fue mi destino Traigo el orgullo latente, nunca he perdido el camino Mi sangre no es muy corriente, porque mi padre era fino Tengo la fama de gallo, fui creado allá por la sierra A las pollitas yo agarro, y me paseo donde quiera La sangre traiga hecha un caldo, se me nota de por fuera Soy gallo no muy corriente, que en el patio me la juego Si hay un pollito valiente, le contesto luego, luego Y que nos mire la gente, dando batalla en el ruedo Soy de esa sierra dorada, tres lagunas por sus cimas Y litla voy de pasada, ya son tierras potosinas Les canto en la madrugada, y cuando veo a las gallinas Ya me voy a retirar Ya les canto este corrido Y en donde esté de cantar, mientras yo me encuentre vivo A ver si puedo agarrar, a una pollita en su nido A ver si puedo agarrar, a una pollita en su nido A ver si puedo agarrar, a una pollita en su nido